Tú no vales nada mujer perdida Ustedes como tú no valen la pena Ustedes como tú no tienen valor Porque cuando uno menos te espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero este es tu destino, tú lo que hiciste Pues ya no quiero nada de ti saber Tú no vales nada mujer perdida Tú no tienes alma ni corazón Por quererte mucho más que a mi vida Pagas por la pena sin compasión Ustedes como tú no valen la pena Ustedes como tú no tienen valor Porque cuando uno menos te espera Quieren por la espalda sin compasión Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Ahora te arrepientes de lo que hiciste Y quieres a mi lado pronto volver Ahora vives arrepientes de lo que hiciste Ahora vives arrepentida y triste Diciéndole a la gente que no te amé Pero este es tu destino, tú lo que hiciste Pues ya no quiero nada de ti saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!